Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en la noche de hoy, por desgracia todo apunta a que va a ser uno de esos días en los que el tiempo no se aclara y tendremos nubes y lluvia intermitentes a lo largo de las siguientes horas. Un factor importante que siempre tienen en cuenta los equipos que prefieren mantener el control de la pelota. Es evidente que hay personas que prefieren que pase el temporal, algo que parece poco probable a cada minuto que pasa. La ciudad portuaria de Oporto acoge el estadio de Odragao, donde domina el color azul. El Cobresal se ha decidido por jugar con tres arriba y mi pregunta a Valdiria es la siguiente. ¿Cómo llamarías tú a eso? Por una cosa es clave, los poderes abiertos a dos bandas van a ser esenciales. Esta alineación es, además, nuestro estilo, ya que pasa constantemente de un 4-3-3 a un 4-5-1, dependiendo de si el equipo tiene o la pelota. Y van a tener que defender muy bien cuando esto suceda. Una buena ética de trabajo y un buen centrocampista serán la clave, ya que mucho va a depender de su capacidad de filtrar balones detrás de la defensa. Ya se ha retomado el juego en el campo. Y el balón consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Marcos Pohl, Felipe Reynero. ¡Llega la ocasión! ¡Qué buen intento, pero no lo suficiente para hacer gol! Se ha ido por muy poquito, es muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecha. Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas. Gracias, espector Martínez. Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho. Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas, que es donde suele flojear la presión y ahí los jugadores, lógicamente, tienen mucho más tiempo y más libertad de la pelota. ¡Balón para arriba! ¡Qué forma de irse! ¡La suelta! ¡Ha conseguido despejar la bola! ¡Bola! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡La pone! ¡Puede tener ocasión si llega al centro! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Recibe el valor! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Lo espero que bien le pega! ¡Una muy buena parada! Le ha pegado bien, la ocasión era inmejorable, sabía dónde estaba el portero, pero se la saca del cine. ¡No lección, no lección, no lección, no lección, no lección, no lección! ¡He gané esa pelota en corto! Está hecho un mago del balón ¡Pueden disparar! Buena intervención del guardameca Como la ha bloqueado, en serio, ha sido tremendo Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya Busca el disparo Si hubiera entrado habría sido el gol de la jornada Ha demostrado una gran capacidad de improvisación, eso es verdad Se ha colocado para el remate con gran rapidez Pero ese tipo de disparos no suele acabar en gol Balón muy largo, buscando el pase directo a la frontal del área Balón en largo Bola va Ahí, ahí ha estado listo La juega en largo Y tira gol La defensa puede respirar tranquila Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios Hay que ordenar tácticas e ideas Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol ¿Ha cumplido tus expectativas esta primera parte? Pues a pesar de lo que diga el marcador Ha estado bastante claro quien ha sido superior en cuanto a la creación de ocasiones Si los dos equipos siguen como hasta ahora después del descanso Antes o después, entrará alguna seguro Y veremos un resultado mucho más acorde con lo que sucede en el partido El marcador no se ha movido Esperemos que lo haga en la segunda mitad La pelota Vuelve a rodar 0-0 Es el marcador con el que se reanuda el encuentro ¡Le pega duro! Y se viene un cambio de jugadores Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar ¡Qué buen control! Busca una buena jugada Esa entrada le ha costado la falta ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo por mi vida! ¡Qué golazo! ¡Un gol para embarcar! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! Ha sido espectacular, ¿eh? Y ese gol demuestra la inmensa clase que atesora. Puso la pelota justo donde podía causar problemas y ahí está su recompensa. Lo mejor para responder a la confianza del entrenador, los goles. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? Se adelanta en el marcador. 1-0. Me parece a mí que el descanso les ha venido de maravilla, ¿eh? ¡Prueba suerte! ¡Eso está muy lejos! ¡Prueba suerte! 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 ¡Prueba suerte Y así, el 1-10. ¡Qué buen juego de pies! ¡Balón arriba! No ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo y bajar a defender. Los equipos suelen defender cada vez más arriba, así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas. La pelota traspasó la línea. Hay cambio aprovechando que el balón ha salido. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido, así que el técnico para mí ha hecho bien. Ya solo quedan 10 minutos. Y vuelven a iniciar la jugada de acá atrás. La recibe. El Cobresal tendrá que aguantar contraviento y marea durante unos minutos. La manda arriba. Marcos Gol. Se las ha apañado para conseguir espacios. Un envío profundo. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. ¡Qué partidazo! Un choque de ida y vuelta que se nos ha pasado volando. A pesar de que solo se haya marcado un gol. No han estado precisamente sobrados de cada puerta. Pero ese gol en la segunda parte ha acabado.